Recuerdo cuando empezaron a aparecer los chichones de Katrina en Nuevo Orleans y a ser evidente las pezuñas de ese asunto llamado corrupción. Pensé que estábamos llegando al final porque ¿cómo puede haber gente que se llene los bolsillos en medio del sufrimiento de un pueblo completo? El mal no podría ser mayor, pues ahora el sufrimiento es mundial y las ratas son más grandes y continúan entre nosotros. Es jodido, ¿saben? Despertarse y no poder conciliar el sueño porque paso una hora y nos vamos enterando de un nuevo truco y como que si dormimos, perdemos. Nadie con algo de cordura desea que un gobierno colapse cuando atravesamos una crisis mundial que está matando gente. Podemos ser enemigos ideológicos, pero en medio de una pandemia queremos que los que dirigen el Estado estén en control y tengan éxito. Incluso estamos dispuestos a hipotecar nuestros derechos civiles, entregarlos. De nada de salir de toda esta mierda, pero siempre se nos filtran las mismas serpientes. Así aparece nuestra gobernadora a decirnos cómo está la nación, en qué etapa de la epidemia nos encontramos y cuáles son nuestras armas para combatir ese enemigo. Nos dice, por medio de ustedes, la prensa me presento a todo el país porque mi objetivo es el pueblo de Puerto Rico, su salud y eso es lo único que me moverá. Y también a estos funcionarios que están a mi lado, que lo están dejando todo en la lucha contra un enemigo invisible y despiadado, el COVID-19. Necesitamos pruebas, señores, pruebas. Si no, no sabemos dónde estamos parados ni para dónde vamos. Esto es matemática y estadística elemental. El 20 de marzo el Departamento de Salud solicita entonces cotizaciones para un millón de test rápidos. No aclara si se le solicita al mundo entero o solo a los dos o tres que ya han tocado algunas puertas, como las ya famosas, Apex y 313. Se recibió esta cotización de 313, dijo la GOBE mientras agitaba en sus manos un documento. Estos ofrecían 100.000 kits puestos en el país en siete días a un precio de 40 dólares cada uno. Mientras hacíamos esa solicitud, el jefe del Tax Force, el doctor Segundo Rodríguez, recibe un mensaje en su celular donde le ofrecían un millón de pruebas. El que se comunica es un tal licenciado Juan Maldonado, que dicen que fue subsecretario de Obras Públicas y en algún momento también tuvo a cargo el transporte marítimo de las lanchas a Vieques y Culebra y que salió medio mal parado de ese puesto todavía en el gobierno de Ricardo Rosselló. El doctor Rodríguez no conoce a Juan Maldonado, pero éste le deja caer, así como así, que quien le había dado su número telefónico era Tito Laureano, un manoseado personaje que merodea las administraciones del PNP desde Pedro Rosselló, no siempre en situaciones decorosas y agradables. El doctor Rodríguez, como hacemos todos los que recibimos propuestas al teléfono, dijo la GOBE, pasó como es lógico la comunicación para el Departamento de Salud. Así se empezó a fraguar el negocio del millón de pruebas desde Australia por 42, que más tarde en el día quedó en 38 millones de dólares con 19 de adelanto. La orden de compra, que en tiempos de emergencia se llama así, en tiempos normales contrato, pasó de Salud a Servicios Generales, Manejo de Emergencias y luego a Hacienda para que soltara los 19 millones de dólares que puso en la cuenta de Apex Contractor, una compañía de construcción que había hecho un curso intensivo de solo dos días para transformarse de constructora en expertos en servicios médicos sanitarios. Se nos sigue justificando el negocio que ha sido apodado el asalto del siglo. En cada una de las agencias hubo gente que observó la orden de compra y se fue firmando hasta llegar a una funcionaria llamada Graciela Malavé, que le dio el ok final porque ese es su trabajo, dijo la gobernadora. La GOBE añadió que ella no se metió porque ella no puede estar en el micromanagement. Ella debe estar haciendo política pública y en esos momentos su función más importante es cuidar la salud de todo Puerto Rico. Pero 38, con un adelanto inmediato de 19 millones de dólares, un billete sobre otro, es posible que se haga sin informarlo a la primera autoridad y a todo su gabinete de emergencia. En el medio de esto, la conferencia, la GOBE dejó caer muy fuerte la impresión que mucho de este bollete lo ha montado la exsecretaria de Salud, doña Concepción Quiñones de Longo. No sabemos con qué objetivo, pero ya se lo preguntaremos, como lo sugirió la GOBE. Añadió que nunca a doña Conce se le marginó de toda la lucha contra el coronavirus y que era mentira que la querían como un sello de goma. Y para ello la GOBE ofreció fotos, muchas fotos como evidencia de que lo que habla doña Concepción es falso. Hay más, mucho más, detalles y nombres, y la GOBE dijo que están abiertos a que todas las agencias investigadoras los escruten, desde las federales hasta los estatales. Ella le da la bienvenida a todos. Por aquí se nos filtra otro asunto, sin embargo, que nos pone a pensar. La que debería investigar es la secretaria de Justicia, que resulta ser la hija de la exsecretaria de Salud, a la que la GOBE ha señalado como mentirosa. En resumen, vi cómo la GOBE, el jefe del Tax Force y el secretario de Salud, fueron a la conferencia con la espalda en la pared y los cuchillos afilados en la boca, por si se soltaban algunos preguntones indecentes o demasiado preguntones. Leyeron su libreto y le dieron una coherencia a su discurso que no está exento de manejos turbios. La GOBE le cargó la mata a doña Concepción Quiñones de Longo, la exsecretaria de Salud, y la dejó bastante mal parada. Casi, casi, como una señora que, bendito, se le olvida o inventa cosas. Habrá que ver un round preparado por ella y si su hija, que, como dijimos, es la secretaria de Justicia, le da asesoría. Una periodista en esa conferencia intentó aclarar aquello de las cotizaciones, pero no la dejaron preguntar para aclarar. Había que arrinconar a la GOBE y que admitiera que Salud no solicitó cotizaciones at large, es decir, a todo el mundo o el que quisiera, sino que lo hizo solo a esos tipos, 313 y Apex, y que no es un chisme, como dice el doctor Segundo Rodríguez, y que resultan ser, igual que él, fuertes donantes del PNP y cuya experiencia más cercana con la sanidad y la medicina es haber pasado alguna vez cerca del centro médico. Esto seguirá, como una serial en capítulo, sabe, y quizá el segundo episodio después del verano del 19 sea el verano del 20. Ah, y en medio de esta tragedia local en Estados Unidos, la pandemia se nos agiganta, particularmente en una ciudad tan nuestra como Nueva York, y Bernie se nos quitó, aunque movió el elefante a terrenos más cercanos a la justicia social. Sigo con problemas para conciliar el sueño por la maldad del capitalismo despiadado, y temo irme a dormir, porque tengo miedo que al despertarme me entere de otro tumbe de los que siempre han vivido muy bien a la sombra de nuestros sufrimientos. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube, y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en siete días, más o menos.